En TODOS LOS BAILES ESTÁ BANDEANDO.FM Y BUEN MOMENTO DEL PULVANCÉ CUANTOS TIENES DIGA FUERTA CON EL COMPA REBELDE Un paparazzi Un paparazzi Un paparazzi BANDEANDO Bueno mi gente de BANDEANDO Pues hasta aquí llegamos con la convivencia de Daniel López El pollo de la que buena A través de BANDEANDO.FM Agradeciéndole a mi carnalito por la atención Y pues gente de BANDEANDO aquí está Este señorón, un monstruo de la locución En lo que se refiere al género bandero Aquí lo pueden ver con las FANCESES Es un tipazo mi carnal Siempre la atención bien cañona con este compa Y pues pura nena la mayoría O sea que tiene el pegue el méndigo Ya vamos a tener la posibilidad de Estar con él en futuros eventos Y pues como pueden ver aquí sacándose la foto Estuvimos en plaza Delta aquí en la colonia Vértiz Narvarte creo que es O del Valle No quiero engañarlos pero es cualquiera de las dos Y sigue sacándose fotos con todos Entonces Fue un placer haber convivido con él una vez más A través de la mejor página de música de banda Por internet BANDEANDO.FM Ya saben con el compa rebelde Vamos a dejar que siga tomando fotos mi carnal Con toda su Gente Ahí están Es el pollito de la que bueno Sale mi gente nos vemos en futuras convivencias Con el pollito El pollito de la que buena Estamos en BANDEANDO.FM Adiós La atropellaron y la van a operar de la firma Este Ella está organizando un club de fans Para El Pollo Los que se quieran unir están bienvenidos Ella va a ser la presidenta del club de fans De El Pollo y yo el vicepresidente Y yo la Ahí si te voy yo porque tu eres la señora presidenta Pero los que se quieran unir Bienvenidos Bienvenidos los que quieran estar en el club de fans Bienvenidos los que quieran Club de fans de que? Del Pollo Este Apenas lo estamos organizando No te entendió Perdónalo Perdónalo Este Si quieren anotar mi número de teléfono Bueno que los que se quieran unir No nos quieran estudiar eh En otra ocasión No muchas gracias Gracias a la maquinita Me encuentras como bonita Oye invita a la gente Bonino Invita a la gente para que se una Hola bueno quiero invitarlos al club de fans del Pollo Y este Corte se repite Es un buen locutor Creo que vamos a organizar un buen 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 este Como se llama? Club Eso Un buen club Y la verdad lo vamos a apoyar mucho mucho En donde él este Vamos a apoyar al Pollo Ojala Ahora Yo quiero saludarlos Yo también me quiero unir al club De que pollo están hablando eh? De ti Leches de ti De Bachoco Y no quiero ir Ahora Ay Chiflón que es girante Es que es girón No va a tener ahí en frente No va a tener ahí en frente No va a tener ahí en frente Ahhhh Ya te gustó? No me has visto? La mejor página Conviviendo con el Pollo El excelente amigo de la Que buena Un saludo Ya sabes la perversa Siempre dándote lata Gracias por Por haberme recibido Aquí con tus nuevos fans Me dio gusto verte Me da gusto ver que tienes Gente que te sigue Y que te apoya Espero que estés en la que buena Muchisimo tiempo Sabes que somos amigos Independientemente del De ser fan Soy tu amiga Te deseo lo mejor Y este Que usted diga Hola que tal Mi nombre es Mirna Bueno que le puedo decir al Pollo Que esta guapisimo Que un encanto Volver a verlo Tenía muy cano Lo veía Que gusto verlo bien Saber que Que todo Es un éxito con el Y la verdad es que Siga así Y la verdad es que Dios lo bendiga Yo siempre voy a estar aquí Apoyándolo porque lo quiero Ok, me llamo Luis Que es un gran amigo El Pollo López Mendoza Es una buena persona La estimo mucho Desde que me empecé a escuchar En el turno de la noche Es un muy buen locutor Para mí Para las personas no sé Pero para mí es un buen Muy buen locutor Y pues Síganle Escuchando No sé Se los recomiendo Es un buen locutor la verdad Sinceramente un buen amigo Muy buen amigo ¿Su amigo? Luis Eduardo El gordito Ahí está ¿Qué quieres que diga? Lo que quieras Pues que está un padre Que está padre aquí Venir a la convivencia Con Daniel López del Pollo Y que nos escuchen en las tardes Y en las noches Gracias por invitarnos Y toda la buena vibra Y ahí vamos a estar al siguiente Gracias por el apoyo Por invitarnos Porque es una excelente persona Y un excelente conductor De radio Saludos a Anderito Estamos ahí con él Escuchándolo a la hora que sea No importa Mi amiga Es una toda madre Es un chido Gracias por el apoyo Gracias por la convivencia Sigue teniendo éxito Sigue echando ganas Gracias ¿Tu nombre cara? Andrés Servidor Señores de Bandeando.fm Muy buenas noches Pues nos encontramos con este señorón Como lo es el señor Pollito De la que bueno un compadrazo Que para nosotros es un honor Tenerlo siempre en todas las entrevistas Y aparte apoyando a la página Porque ese compadre Ha hecho que mucha gente De Bandeando.fm Vaya a sus convivencias Vaya a todos sus espectáculos Canarito Pollo ¿Cómo estás? Gracias carnal Pues primero que nada bien agresivo contigo Te veo hasta en la sopa chihuahuas Usted está en todos los eventos Creo que Bandeando se ha vuelto Un canal de entretenimiento Muy importante para mucha gente Y el día de hoy Por cubrir este suceso De repente nos encanta Trabajar detrás de un micrófono Poner muchas canciones Y vamos a los bailes Cuando estábamos dentro Los animales también ¿No? El estar arriba de una tarima Hoy es muy importante Para un servidor El estar un ratito con los radioescuchas ¿No? Con la gente que sabemos Que siempre está en otro lado del radio Con la gente que te apoya Te hace o te deshace Y de eso se trató hoy Y de verdad bien agresivo contigo carnal Que eres la mera leña Y gracias por cubrir esto Oye pues no hay nada que agradecer Simplemente Bandeando.fm es tu casa Tienes un hermano aquí con el compa rebelde Y adonde vaya este señor Convivencias, eventos, adonde esté Ahí vamos a estar presentes Digo ya hemos estado en algunas otras ocasiones En donde no podemos ni hablar Si me acuerdo de Adán Romero En el rodeo de Santa Fe En el recodo La apuesta Pero bueno ¿Qué les podemos decir? Gracias Así somos los hermanos del medio Los que si en realidad nos vamos ayudando En realidad nos vamos echando porras Porque todo lo que has logrado Este habrá que presumirlo Y siempre hay que presumirlo En los canales que nosotros tenemos chance de interactuar Y también bien agradecido Porque aquí el señor rebelde Siempre ha presumido mucho Y ha estado muy junto a nosotros Somos parte como de un equipo fundamental Es como nuestra generación realmente Es mi maestro Este compadre es mi maestro Es mi inspiración Aunque no diga nada Es mi inspiración para ser locutor La neta Claro que no Es un señor maestro de la locución Déjame bajarte Ya aprovechando ¿No? Para mi el mejor locutor Para mi el mejor locutor Que haya a nivel nacional Es el señor Poyito de la que buena Así que carnalito Ahí estamos Ha de querer un grupo Ha de querer un grupo Señoras y señores arriba Bandeando.fm No se lo pierdan su amigo el pollo de la que buena Cobertura mundial Con identidad mexicana Bandeando